Es física aplicada nada más Yo no sé de eso Y a ti Alex, ¿cómo fue que te mató la... La Gridlock? No, 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 la Ashe al final Si llevaba media hora viéndote No, si fuera Gridlock, si fue Gridlock No, pero en esa ronda En la última ronda Ahí se te veía todo el cuerpo ¿A mí? Es que el vato estaba inclinado hacia la izquierda Pero no, no era Alex Alex no era Castle Ah, sí, es cierto Ay, me confundí Ay, me lagué El lag me salvó de un mozillo Estoy despierto No, pero se lo trajo alguien más Un drone momido Despierta amigo, despierta Creo que fue el detente 10 segundos para la inserción Porque el otro El de Notepana sigue ahí 5 segundos para la inserción Hay vigilio, ah pues si Vayan hacia una bomba Y desármenla No, 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 no No, 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 no Un balde ¿Has dicho algo sobre eso? Ah, sí, yo creo que esto ¡Ojo! Me encanta matar a gente de Hellshot cuando me intentan hacer spam ¿Qué? Siempre dices eso ¡Ostras! ¡Casi te mato! Me rentaste el escudo Me gusta Me gusta Me gusta Contrarrestar el Spunking No No ¿Cómo que me detectaron? ¿De dónde? Hay otro Mosi Rompe la arañita, sigue ahí puesta Hay otra puesta Creo que rompió uno de los nuestros ¿Qué tonto? No, Bleed Joder ¿Capcan dónde salió? Por la otra ventana A ver, les puedo cegar si hay alguien en las escaleras Rueda la bola Las escaleras están cegadas De hecho, si hay uno ahí Hay uno ahí, Jackal Gracias, gracias, gracias Gracias Te di la vuelta, eh, justo con lo que dije Alguien rompe el cochino Drone de Mosi, por favor Joder Joder ¿Ese drone es nuestro? No creo Pinéalo, pinéalo, Alex Acuérdate Es que creo que era mío Pero alguien lo estaba buscando No, me hizo wildback Sí, es mierda Lesión está en Acuario, en la esquina No puedo pasar, estoy lagueado No puedo pasar, estoy lagueado Güey, no sé dónde está Capcan Y ya no tengo drone Capcan está aquí abajo Creo que te podrías meter Creo que te podrías meter No sé, la verdad La gente está a la derecha Es que oigo a alguien aquí La conexión está ahí, entonces Si Pues metete a plantar Espérate, espérate Y está recién puesta Está en las escaleras el vato Si Nooo Joder Las escaleras Dispute por ahí Está en el punto Ahí Por la conexión Buena, buena, buena Bueno, planta, planta, planta Quedan 5 segundos No, Alex Rápido No, Alex Me tragué, ¿no? No, ni siquiera te la quitaste, bro Me tragué, ¿no? Alex, ¿sí me la quité? No, no te la quitaste Nunca solté la X Nunca solté la X Joder ¿No viste la de Gus? Vienes rotito Vienes rotito Rotito de la partida pasada Carreado Carreado Tenía un carreador Esta habitación creo que la voy a detectar más fácil Che Capcom, están bien pussies Vamos Yo patino ya Nooo Casi 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 detecto la bomba No, Alex Le regalamos 3 drones a Mosa 5 segundos El mío no, el mío El mío me lo rompieron Joder, ya le dimos 10 drones a Mosa Entonces Andamos regalando velo Si, si Spam kill, spam kill, spam kill Yo me lo siento Me lo siento Ah, no estáis Uff Estoy recargando No está donde creí que estaba El, se fue hacia la izquierda Encontraron una bomba Aquí me senté hace rato, bro Con el spawn kill Que faltaba Claro, no No estáis Hay uno abajo Yo veo que nosotros En la escalera Oh, estúpido lag Oh, no No se poteó Me quedo pegado corriendo En lugares En protección Hay alguien ahí abajo Ok, ok Cargada de emolición Ahí está No puede ser que se me haya ido Sí, sí, puede ser No sé si crees banco Yo, tú No es que es otro Bueno, Lessien Buena, buena Ya, Lessien es el carro Ya Me voy a meter al baño Está bajo Ay, que buena Hay peluche Hay peluche A ver, ya no metí el escudo Alien VIP Melozy a media vida Ay, me comió un Cap'kan Último miembro de los enemigos Está Melozy Que te quedes Melozy Está ahí en VIP, Pancho Este Dax ya no está en el radar ¡Está aquí adentro! ¡No! ¡No manches! ¡Bro! ¡Qué buen montón! Joder Ay no, me es horrible Porque me traía un Cap'kan Lo vi, pero cuando lo vi fue muy tarde ¡Hostia! Ya, ¿cómo nos deja de entregar las nalgas, por favor? ¡No manches! Hubiera visto cómo le piqué a ese Cap'kan El gato me empezó a hacer Me quería hacer wallbang En el baño Y así que cuando lo escuché Que estaba recargando Salí y le disparé ¡Y lo maté! ¡Sí! Y después llegó Pelusi Y después llegó Pelusi ¿Qué falta es Melusi? Está en VIP Yo pensé que iba a llegar por el pasillo No, no hay mis ebolas No, no hay mis ebolas ¡Cállate! Anda re inteligente Y no manches, súper productivo No, no hay mis ebolas Con tu chica Con tu chica Una bomba Sí, ya, ya no he hecho No he hecho cosas que lo activo ¿Están en cocina? Joder, no te avergüences que un Plata vaya con más gente que tú ¡En control, en control! ¡Ah, verdad! ¡Ah, verdad! ¡Ah, verdad! ¡Ah, verdad! ¡Ah, verdad! ¡Soy más oro que él! Ya, déjame ser Tú no, tonto Tú riques plata ¡Ah! ¡Yo también! ¡Ah, sí es cierto! ¡Ah, sí es cierto! Creí que siquiera sin oro ¡Ahí, no! ¿Ahíó? 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 Bueno, pues voy a jugar vertical a Jason Acompañar Sigue con las nanichas Un poco tiraron la ventana de cocina Encontraron una bomba Vayan a esta posición Vamos con el full Aquí también está rico Gordo, sin miedo, tú solo corre Pancho En la siguiente ¿Qué? Hago el spawn kill de Rook El que te enseñé el otro día ¿Qué quieres? Rompí la cámara con la shorty Bueno ¡Cáisle! 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 Casi rompo Creí que había una cámara de Valkyrie Pero era una de estas cosas Que tiran agua al césped Aquí está limpio, Alex Sí, bueno A ver, Pancho ¿Ese era donde la tuya? Sí Escaleras libres también No veo pasitos por aquí arriba No veo pasitos por aquí arriba Llevarse de libre ¡Ojo! La rompí Y aquí arriba no hay pasos No hay patas aquí No hay patas aquí Pero es que siento que ellos Van a atacarse en Valkyrie Por ver no ser eso Encontraron una bomba No hay patas aquí No hay patas aquí No hay patas aquí Ahí puse una crema Aquí en este lado Fuera me los Sí estaba intentando matar a Matarme a mí Ok Pero no estaba en cocina Estaba fuera Ya, suponga ¡Vamos! 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 No veo gente aquí Yo tampoco No creo que voy a meter ¿Escribo a alguien por el... No sé cómo se llama Óy bueno, échate... Échate una... ...un cluster charge aquí Para que... Para romper No, pues no soy yo ¡Ah! Pero no lo soy Es que para ver si no había... Posible está bien libre, ¿sabes qué? Vamos a plantar ¿Qué trae usted de aquí? ¿Puedes plantar a esta herramienta? ¿El yo tengo? Si me muevo en la tienda aquí arriba Estoy plantando, bros ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Estaba plantando! Oh, sí, ¿de dónde te dio? ¡Voy ahí! ¡Voy a cambiar el cargador! ¡No! Lo bueno es que me vas a cubrir, cachotonto Perdón, pues es que se me refiría de... El Jagger está en la entrada principal Ok Pues yo igualmente iba a plantar en cocina Cocina estaba súper libre Que vato Además te contrataré como... Como... Guardia personal ¿Bajé a alguien? Creo que es Mosi Ya bájense, quedan 25 segundos Dale, Turfi ¡Vamos! Faltan 15 segundos Él lo viste, él lo viste Él también lo vio Faltan 10 segundos Está hasta el fondo Está en el baño, está en el baño Ya no está en nuestras manos Planta, 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 Alex ¿Yo qué? ¿Yo qué? No, es Turfi, perdón Cúbrame, cúbrame, cúbrame ¡Ya, ya, ya! ¡Tilo, Tilo! ¡Sí! Perdón, Alex Ay, perdón, Turfi Siempre me confundo Es que como yo... ¿Cómo es? ¿Cómo es bien el reinteligente? ¡Reápil! Seguran la zona y protejan las bombas Uy ¡Ah, pero trae a Oryx! No hubieran... Joder, me equivoqué de pared ¡Prepare! ¡Ya, es gen! ¡Reforza eso, Pancho! ¡No! ¡Ve la unión que hice! ¡Tanta pedorra! ¡Dos siete conexiones! ¡Órale, hazlo otra vez! ¡Te da la regla! ¡Para, ya! ¡Estoy es congel! Tapete trampa extendido ¡Ya! ¡Adelante diez segundos! ¡Incontando! ¡Vamos a ir al espacio! ¡Cinco segundos para la inserción! Los hostiles encontraron una bomba ¡Prepárense para el ataque! ¡Coloco alambre de púas! ¡Impacto! ¡Tienes las agujas! Turfi, te bajé vida, tío Ahorita que lancé la... 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 Impacto Simón, me bajaste... ¡Voy a parar el tapete! Ya te voy a bajar vida otra vez Ya me atravesaste cuando lancé la guía y casi te pegó ¡No, bro! Le bajé vida a Fuse Ahí se Ya me voy Ahora es que tienes a Fuse atrás ¿Cómo? O sea, le disparé 70 tiros en la cara y ninguno se murió Bueno, intenté el Spunkill ya no puedo ¡Cállate! ¡Ah, perdón! Creo que se muteó No, fue... es turficarles que habla El Pancho largo de la ventana No fue Fuse No fue Fuse Pero algo es algo Era Lion no Finca, no sé No fue Fuse No, no Yo escuché que gritó Fuse Yo también Ahorita, pues capaz de llegar a la esquina esa amarilla Sí, Fuse tiene la esquina amarilla, tonto Pon otra bomba, pon otra bomba Voy a darle la vuelta ¿Está aquí en la esquina? Es por allá Está aquí en el ping Está en el ping Ese es el Fletch Ese es Valle Orbi ¡Mana! Queda un enemigo Los defensores eliminaron a los atacantes Creo que lo maté yo al último, sí Llego por ese, pero mira ¿Cómo mi hermano va en segundo? Lo siento Dos hieles Y yo llevo cinco ¿Por qué se ha tragado todas las bombas? Ni él De puro, agarrar la bomba Vamos a Penthouse Aseguren la zona y protejan las bombas Pero es que el vato Yo pensé que estar O sea, las nalgas para abajo Pero no En ningún momento Este El tiempo se agota El enemigo los va a escanear El tiempo se agota Se le hubiera tirado luego, luego Así son luego los calles No oyes No oyes, no oyes Malitos drones Estos son los de aquí Afortunadamente El otro es demasiado del aire ¿Cuál es la bomba? ¡Lanzarán un asalto! ¡Cinco segundos sin contacto! ¡Cambiando cargador! ¡Lanzándole un magneto! ¡Bomba localizada por el enemigo! Ah, ¿te lo voy a hacer abierto? No, pues ciérralo, ciérralo Ciérralo, ciérralo, yo voy a estar aquí, pero Entonces para los que quieran romper ahí ¿Por qué abriste hatch? ¿Te acuerdas cuando me enojé con el Echo? Porque pensé que lo había reforzado Y luego se metieron a Maru Porque no lo reforzó Dijiste berrinche, bro Voy, échense esta super kill ¡Yay! ¡Yay! Mi kill Lo siento, Tulsi ¿Por qué? ¿Por qué? Es que rompí el castle de enfrente Porque alguien lo estaba pegando Este que se acaba de abajo es mío Hay que estar preparados para la acción Cada vez que vigil dice ok Siento que dice fucking Mató una Ivana, pero me dieron 50 puntos antes de matarla Pero hay otro aquí abajo Pero seguía corriendo ¿Habrás bajado a alguien por accidente? No Creo que ya se metió Por ventana, creo Aquí hay un Amaru Segunda planta ¿Y quién se está aquí? No, Dokaví está abajo Ah, le bajó una renta de vida Joder Yo no vi eso, ¿ok? Es que me precipité en la Dokaví está Creo que van a querer ir todos Una pinza Están queriendo otra nave Este castle No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, no No, no, no Hay uno en el baño, ¿eh? Ah, no Pero tú dices Oh, fuck Rompé la nil Sí, sí, sí ¿Quién es un C4? ¿Los dos los tengo aquí? ¿Están ahí los dos? No, ya no ¿Cómo se gasta el C4? Es que no debe gastarse Uno por baño y otro... C4 Ah, ¿le dio pinca? Sí, en el baño Pinca está tocada, ¿eh? Bueno, también lo cae ahí y está tocada, ¿eh? ¡Dos! Solo está vivo uno de los atacantes Último agente aliado empieza ¿Qué es? ¿Mitad de vida? Está plantando, está plantando ¡Buena! ¡Quién es el primero! ¡Sí, papi! ¡Quién es el primero! Ah, no, ahí se me baja el lugar Es 15 segundos ¡No, Dios! Ni yo fui capaz que Chris me hizo ¡Qué bueno! ¡Ay, Gamerman! Te gané por 15 puntos, nada más ¡Oh, sí es cierto! Yo merecí ese el primer lugar ¡Ah! A veces no entiendo este juego Jajajo Pues todavía otra pancha, ¿no? Ya no Gracias por ver el video.